PAN DE CAMPO Es muy fácil, ¿no? Arranca, ¿con cuánto de harina? Medio kilo Hoy tenemos la ventaja de que tenemos la levadura Pero antiguamente lo que se hacía era que de este mismo pan se reservaba Y al otro día se le volvía a poner, o a los dos días se le volvía a poner la levadura de forma natural Así que bueno, tenemos levadura hoy en día, fresca Le ponemos unos 20 gramos de levadura Medio kilo de harina, 20 gramos de levadura Ok, seguimos Vamos a agregarle un poquito de sal Vaya Siempre por el bol de externo para evitar el contacto con la levadura Y después simplemente agua Agua Integramos Y a lo último le vamos a agregar un poquito de materia grasa Que en nuestro caso va a ser grasa vacuna Grasa vacuna Los países europeos, los panes de campo llevan grasa de cerdo Ah, mirá Claro, porque es más común Claro O sea, es más común que puedan usar esa grasa O sea que digamos que por ejemplo en Austria son muy de hacer la torta frita con grasa de cerdo Te explico que sí, que hay muchos países que hacen no tortas fritas Sí, no tortas fritas Pero algo parecido Y por ejemplo, te voy a decir más A ver En Cuba, el otro día justo tengo una compañera que es cubana Sí Y me decía que ella comía algo parecido a las tortas fritas Pero que lo fritaban en grasa de cerdo Ah, mirá Claro, porque claro O sea Y bueno, lo que pasa es que a ver, nuestra variante es precisamente Banca de la redundancia, nuestra Pero en los ingredientes y la forma de preparar Se utiliza de diferentes maneras en todo el mundo Ahí está Lo que pasa es que, o sea, indudablemente Que nosotros tenemos una gastronomía Claro Basada en un crisol de cultura Excelente, Diego Pero conmovido En el día del panadero te estás ganando todos los platos Entonces, claro, entonces claro Hay muchos Pero que cuando llegaban acá de repente no es como hoy Que podés acceder a cualquier elemento Sino que simplemente tomaban de los elementos Lo más parecido que había Y con eso iban a empezar a elaborar Los nuevos productos Que hacían a la gastronomía uruguaya Recordemos, tenemos medio kilo de harina Tenemos el cuarto litro de agua Sal, levadura Y viene la grasa vacuna 50 gramos 50 gramos de grasa vacuna Y ahora solamente Integro Amasado Amasamos Es un amasado muy intenso Los panes lo que tienen en sí Es mucho trabajo de amasado De amasado Siempre, siempre Vos vas Cuando vas a hacer un pan Lo más complejo siempre es El amasado ¿Por qué? Porque necesitas De repente amasarlo En dos o tres periodos O sea, amasar Dejarla descansar Tres, cuatro minutos Volver a amasar Y así sucesivamente Para lograr Esa Elasticidad Que vos querés No me pones un poquito de agua Pero como no, estimado Mirá Yo con esa masa Lo que más añoro Es la posibilidad Añoro, en realidad Anhelo De tener un horno de leña De barro Claro, de barro Claro, el horno El horno ese El horno de barro Que Bueno 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 Los diferentes Estilos de horno Porque eso también Podríamos O sea, cómo los hacen acá Y cómo llegaron acá los hornos Y si vos vas a Europa Los hacen de una forma diferente A mí me llamó mucho la atención Sobre todo en España Y en Italia Cómo se hacían los hornos Exactamente Leo, escúchame Acá tenemos ya una masa preparada Para pasar rápido Al siguiente paso Vamos Si esto lo tenemos que amasar Así Darle, darle, darle Cuando tenemos así Va a doblar su volumen Magia O sea Fíjate que esto era la mitad De esta masa Imagínatela tú Dejamos Bastante más Masa amasada, ¿no? Muy bien Y ahí quedó Lo dejamos descansar un poquito Y levanta Que doble el volumen Ahora lo desgasificamos Sí Y armamos el pan Perfecto Muy bien Deja secado Ahí Ahí tenemos la masa Miren Es la artesanía De este señor El lopardo Ahí hizo Ahí va Mirá cómo va a levantar Esto va a levantar ¿En cuánto levanta? ¿En unos minutos? No Media hora Media horita Media horita Vamos a echar Vamos a echar un poquito De Ahí Y lo que vamos a hacer ahora Con un cuchillo fino Una trincheta Le vamos a hacer unos cortes A ver Miren los cortes Mientras les cuento Que a partir de la semana Que viene La cocina El lopardo Se muda a los viernes A los viernes Así que genial Para cerrar la semana Con todo Sí El lopardo Los viernes Yo personalmente Si tuviera que hacerlo ahora Lo voy a hacer así Mirá A ver Tengo una bandeja Que ya la tengo En el horno Ah Mirá Le vas a poner un poquito De ¿Qué estás usando? ¿Fécula? No, harina Harina, harina Simplemente Y le voy a poner después El pan Para tratar de hacer El efecto Que produce Y Con un poquito De agua Le voy a agregar Acá la base Sí Para que me Para que me haga vapor ¿Lo que es este hombre? Eso Veinte minutos Y lo sacamos Media hora quizás Horno Lo vamos a bajar un poquito Porque lo tenemos en doscientos cincuenta Lo vamos a poner en doscientos Igual ya lo tenemos Ya lo tenemos presentado acá Que es un milagro Que estén enteros Señoras y señores Vamos a la pausa Después de ver Al gran leo pardo Ahí Pará Sale Cortázar Sale Cortázar Muéstrenlo Y con esta imagen Nos vamos a la pausa Señoras y la música De Florencia Núñez A vivo En Poggi, Uruguay Mete, mire Mire, mire Hablame de obra maestra Hablame de obra maestra Mirá, mula Es lo que es esto Es lo que es esto Mirá, mire Lo como es esto Mirá, mire Mira Lo como es esto �